¡Bienvenidos a Toys in the Box! El día de hoy les presentamos los anillos de amor élfico y el anillo único de Mordor del señor de los anillos de la joyería Mardán. Podemos ver que la caja está protegida con el emplayado. Dentro podemos encontrar una caja de madera y dos cajas negras. Le quitamos el plástico a la caja de madera que tiene forma de libro y donde podemos apreciar un excelente trabajo de grabado con láser. En la parte de enfrente podemos ver un arco con una enredadera y una leyenda escrita al pie de la caja. En la parte de atrás de igual manera un verso que forma un círculo. Estas piezas de joyería vienen con una placa de garantía. Abrimos la caja donde encontramos el anillo único. Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. Es lo que se encuentra grabado en el láser en la parte interna y externa del anillo. Abrimos la otra caja y podemos ver unos listones negros unidos a la tapa que nos ayudan para sacar la caja dentro de esta. Abrimos la caja que es un joyero. Y encontramos dos anillos personalizados con la frase Un anillo para mostrar nuestro amor, un anillo para atarnos, un anillo para sellar nuestro amor y por siempre estar juntos. En la parte exterior y en la parte interna la palabra ALWAYS. Estos anillos están hechos de un material llamado tuxteno, que es muy duro, lo que evitará que se raye o aboye. Estos anillos son una excelente opción para hacer un regalo, para anillos de matrimonio, un detalle con tu pareja o para coleccionar como el anillo único. El grabado con láser te garantiza que no se borrará con el tiempo y el material es de larga durabilidad. Suscríbete si te gustó el video y regálanos un like. No olvides ver nuestros videos anteriores. Nos vemos en el siguiente video.